Jotones, abogado. ¿Conoces el efecto mojado en los peinados? Bueno, muchas celebridades lo han estado usando en el pasado. Y si usted quiere aprender a hacerlo en su propia casa, simplemente saque lápiz y papel, porque ahora me acompaña el estilista de las estrellas, Marco Peña, para explicarlo cómo hacerlo de así, en un dos por tres. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, vamos a ver esta foto de Alejandra Espinosa, presentadora de la banda. Ella fue fiel al estilo en una de las portadas de People en Español, donde tú mismo la peinaste. Así que todas queremos, por supuesto, lucir tan espectaculares como ella. Enséñanos a todas las mujeres en la casa cómo hacerlo, cómo lograr este peinado. Bueno, esta es una tendencia que me encanta, porque es súper femenina y muy fresca. Es un look súper moderno también. Lo vemos muy presente en las pasarelas, en los red carpes, que son la opción de muchas de muchas de las celebridades. Y es fácil de conseguir. ¿Cuál sería el primer paso, por ejemplo? El primer paso, por ejemplo, es alisar muy bien el cabello y empezarlo a posicionar, porque al peinarlo con un peine, empiezas a llevarlo de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, muy bien para lograr ir moldeando el cabello en este sentido. Porque siempre lo más importante es despejar la cara. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es con qué producto lo vamos a hacer. Los geles funcionan muy bien, las espumas funcionan muy bien. Para que nuestras ramas de casa puedan ver como sea. En este caso, yo utilicé con ella una cremita para moldear el cabello, que son súper fáciles de aplicar. Te la pones en la palma de la mano y lo que empiezas a hacer es pasarla a través del cabello en este sentido. O sea, como ir moldeando y llevando el cabello siempre hacia atrás. No necesitas gastar mucho dinero en productos muy caros, porque tenemos una gran cantidad de líneas que son muy económicas, que es lo fabuloso. Y lo puedes hacer. Estoy viendo que tú le pusiste unos ganchitos aquí al lado. ¿Es para qué los ganchos? Eso es para ir posicionando el cabello para que se nos quede en su sitio. Entonces, lo que hacemos es ponemos los ganchitos y ponemos mucho hairspray, que este va a ser nuestro aliado, ¿no? A la hora de mantener todo el cabello en su sitio. Si quieres, me ayudas con otra modelo. Entonces, de esa manera, mantenemos el cabello posicionado. En nuestro segundo modelo, lo que hice fue reinventar un poco el look. Ok. Para este lo hicimos un poco más moderno. Se podría decir que eso es un poco más glamuroso. O sea, en la mañana en la oficina podríamos seguir con este look y en la noche para salir podemos ya recogerlo, ¿no es cierto? Exacto. O sea, si quieres transformarlo, entonces lo único que haces es cogerlo en una cola de caballo. En este caso, las rayas al medio lado también me encantan porque son súper modernas también. Entonces, lo que hice fue que tracé una rayita al lado, una división y después peiné todo el cabello hacia atrás también en el mismo sentido en el que hacemos allá. Porque lo más importante es despejar la cara, como te digo. Yo veo acá una peinilla, esto, ¿cómo lo usaríamos? Los peines son súper importantes. O sea, sirven de dos maneras. Puede servir para que te pongas el producto en el peine y después lo posiciones en el cabello. Entonces, vas poniendo el producto en la peinilla y lo vas pasando a través del cabello. ¿Cuál es la función de la plancha en este caso? Bueno, las planchas son para cuando tenemos el cabello enredadito, cuando está un poco frizz. Entonces, queremos que el look se vea súper pulido, que el cabello se vea súper brillante. Entonces, lo que hacemos es que pasamos la plancha un par de veces en nuestro cabello. De esta manera conseguimos ese lacio perfecto y brillante. Yo veo que aquí alrededor del cabello, con su mismo cabello, le cubriste, como se podría decir, el ganchito. Ese es uno de los trucos para cubrir las liguitas plásticas. Entonces, lo que haces es que separas un mechoncito del cabello de la parte de abajo. ¿Dónde estamos viendo? Ahí, esta. Separas un mechoncito de la parte de abajo y lo que haces es que lo enredas un poquito y después lo enrollas alrededor de la base de la cola. Aseguras con un bobby pin y ya quedamos ahí cubiertos. Y son como secreticos de las celebridades porque se peinan de esta manera, pero no son ni tan secretos porque es bien rápido hacerlo. Mira, y si no tienes, por ejemplo, si no tienes productos en tu casa y no tienes, por ejemplo, las cremitas para, no tienes gel ni los mousse. Entonces, no importa, ve a tu baño, coge el acondicionador y el acondicionador te lo vas poniendo como crema para moldear, lo vas moldeando. Eso sí vas a necesitar un poquitico de gel spray para mantener nuestro peinado en su lugar. ¿Sabes qué? Me encanta. Yo misma me hice este tipo de peinado hoy para comprobar qué tan rápido era, qué tan efectivo. Y señora, quiero decirle que me peinaron supremamente rápido. Aparte de eso, me ha durado durante todo el día por la cantidad de hairspray que se tiene. Pero despeja la cara, se puede ver más las fracciones del rostro. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que luce uno diferente. Y ¿por qué no? Imitar un poco a las estrellas y celebridades que usan este tipo de peinado. Claro, yo creo que es cuestión de actitud. O sea, si te sientes segura y te sientes bella, eso es lo que vas a proyectar. Como la niña del video de hoy, cuestión de actitud. Marco, muchas gracias. De verdad que te agradecemos por darnos esos tipsitos. Oiga, y demostrar que no es tan difícil lucir como las celebridades. Así que señora, inténtelo en su casa y sorprenda a su esposito en la noche y sobre todo con la actitud. Práctica, práctica ante todos. Continuamos con ustedes, chicos. Este segmento de Despierta América es presentado por McDonald's. Me encanta.